Amigos, creo que muy pocas veces he estado tan emocionado por un par de tenis del cual no sabía que venía de tanto tiempo con anticipación hasta que realmente llegue ese momento. Por fin lo tenemos acá, lo compré y hoy te lo voy a enseñar, así que vamos a ver. Y bueno amigos, sí, el día de hoy tenemos un par bastante especial, bastante bonito que a lo mejor yo creo que a mucha gente tal vez no le importó tanto, pero en mi caso personal se volvió un par del cual me emocioné mucho cuando se hizo oficial que iba a salir y es un par que, no sé, te quiero enseñar ahorita todos los detalles porque realmente es que vienen muchos, muchos detalles en este par. Obviamente platicarte un poquito de la historia de todo eso, pero como que está dando un poquito de hambre, entonces vamos a pausar el video y se me hace que vamos a ir a comer tantito, ahorita seguimos con esto. Van a ser tres costras en harina, por favor. ¿Las costras serían de qué serían? Una de cada una, chicharrón, res y trompo, con todo, por favor. Así es amigos, el día de hoy tenemos la colaboración de Adidas con la taquería Orinoco y vamos a ver todos los detalles. Si te gusta este contenido, quédate hasta el final para que no te vayas a perder de nada, chécate los links en la cajita de descripción, like, comentario, ya lo sabes y vamos a empezar con el video. Primeramente amigos, con los detalles de esta cajita tenemos, es una cajita en color cartón, que de hecho me hace mucha referencia a las cajitas de Yeezy anteriormente, aunque ya sabemos que en Adidas ya no podemos decir ese nombre con tanta libertad, pero se ve muy parecido, inclusive es de ese mismo estilo como de cajón. Tenemos el branding de Adidas con el trifolio por algunos de los lados, e inclusive también por este lado tenemos el detallito de las tallas que este par es 11 US 29 MX, que esa viene siendo mi true to size y esa es la talla que yo te recomiendo en esta silueta. Definitivamente creo que esta silueta ya probablemente la has probado y a lo mejor ya has sabido qué onda, yo creo que quede igual que cualquier otro colorway de Adidas Forum. Sin embargo, sí te recomiendo que tal vez si no lo has hecho vayas a probarte algunos, porque puede variar. He notado muchas personas que dicen que media abajo, otros que a la talla, otros dicen que media más, entonces mejor pruébatelo y creo que no va a haber ningún problema. Y alrededor de toda esa cajita tenemos esta bandita en terminación de cartón, pero en color negro que viene el logo de Adilicious por acá, que dice establecido 2022. Adilicious es esta línea de adidas que empezaron, como le dice ahí en el 2022, para traer ciudades de diferentes partes del mundo, representando ciertos restaurantes icónicos, comida icónica de todas estas ciudades. En el caso particular de México, pues este es el colorway específico de la línea de Adilicious para este 2022. Si abrimos esta cajita, como te dije, esta es de cajoncito. Y inmediatamente, amigos, tenemos un detalle que a mí me encantó, que primeramente tenemos este menú directamente traído de como lo vimos ahí en la taquería Orinoco. Tal cual todo el menú lo tenemos de este lado hasta con precios y todo, pero lo interesante de todo esto es que alrededor del menú viene este contorno punteado, que inclusive viene con unas tijeras, porque la idea es que este es un par de plantillas extra. Si quieres agregarle o cambiarle las plantillas y darle un toque todavía más personalizado, esta es la manera de hacerlo y me gustó bastante. Honestamente, hubiera preferido tal vez que las dieran como ya hechas, porque soy muy mal en manualidades y probablemente no me van a quedar como muy derechas. Sin embargo, está muy chido porque es algo que no sabía hasta que ya me puse a leerlo con atención, que no solamente era como el menú, que realmente los tienes que cortar y de hecho está pues por tallas. Entonces, obviamente, cada par tiene un tamaño diferente de plantillas. Entonces, es un detalle bastante chido. Como te digo, tal cual es el menú que tenemos ahí en la taquería. Tenemos este papelito también que está envolviendo el par, este guardapolvos, con el logo de Adidas Trifolio en color negro y el logo de la taquería Orinoco, que por cierto es un logo que a mí me encanta, o sea, se me hace bastante chido. O sea, es una vaca al revés adentro de un taco. Es bastante sencillo, pero siento que queda muy chido. Y es de las cosas que desde hace mucho siempre me han gustado en esta taquería. O sea, como todo su diseño, su imagen, su logo se me hace bastante chido y se presta mucho para este tipo de colaboraciones, pues les dan como ese look especial. Antes de llegar hacia el par, vamos a abrir también esta bolsita que tenemos, también una bolsita de tela con el mismo logo de Adidas Originals y el logo de taquería Orinoco, que si lo abrimos, tenemos diferentes cosas por acá. Primeramente, vamos a sacarlo todo. Tenemos este llaverito que viene también en este acabado como metálico dorado con el logo de Adidas por un lado del Trifolio y por otro lado el logo de taquería Orinoco, que también se ve muy chido con ese fondo blanco. Personalmente, no soy alguien que utiliza muchos llaveros en su día a día, pero para alguien que sí está chido y obviamente siempre está chido que en este tipo de colaboraciones o ediciones especiales de los sneakers te incluyan más cositas. Este es un detallito extra que sin duda alguna se agradece. Tenemos también, amigos, otros sets de laces. Tenemos en total tres sets de laces. Tenemos unas laces en color blanco, completamente lisas. Unas laces en color rojo, también completamente lisas. Y estas laces que creo que son las más especiales, y yo creo que sin duda van a ser las laces que más gente le va a poner, pues tenemos esas laces en un fondo blanco, pero con todo texto en color rojo que viene en los diferentes guisos de los tacos que puedes pedir o el relleno, por así decirlo, que en el caso de taquería Orinoco es chicharrón, trompo y res y se ve muy chido obviamente con la tipografía del lugar. Y es otro detalle que está muy chido y sin duda alguna estas son las laces que le voy a poner a mi parecito sin problema. Ahora sí ya vamos a mover esos papelitos, amigos, para sacar directamente el sneaker que nos emociona más de esta colaboración. Y tenemos por acá, amigos, este bonito Adidas Forum Low por taquería Orinoco. Este par es bastante bonito, amigos. Tenemos esta silueta del Forum Low que hemos visto ya en muchísimas otras ocasiones desde hace ya varios años. Es una silueta que Adidas ha traído con muchísima, muchísima fuerza. Hemos visto obviamente colaboraciones muy importantes como por ejemplo con Bad Bunny. Todo ese sneaker está principalmente en este cuero de un color cremita prácticamente por todos lados y ciertos paneles en color blanco. Pero es un cuero que la verdad, amigos, se siente muy, muy, muy bonito. O sea, es suavecito pero a la vez rudo. Y desde hace mucho yo ya quería una Adidas de corte bajo que fuera completamente de piel para usarlo prácticamente de diario. Y este es un par que como que va de acuerdo a lo que quería, ¿no? Está muy bonito toda esa parte y los diferentes cortes. Y ese colorcito cremita ya saben que a mí me encanta. Sí hay ciertos panelitos en el sneaker de gamusa, pero son mínimos. Tenemos ahí adentro de las tres franjas algunos panelitos ahí como en una gamusita beige. Nada más como haciendo fondo y también por la parte de atrás otro panelito acá de este lado que también tiene gamusita. Entonces es muy mínimo. Obviamente pues esa parte no se debería mojar. Pero como es tan chiquito el pedacito realmente no hay tanto problema y no me preocupo mucho de eso. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Obviamente también tenemos ciertas referencias a la taquería Orinoco. Pues por uno de los lados aquí tenemos el logo tan bonito que te enseñaba hace ratito de la taquería Orinoco en color rojo impreso sobre la piel. Y también por la parte del talón tenemos ahí el texto de Orinoco igual en color rojo con la misma tipografía del local que ya hemos visto. Algo que también tenemos en este sneaker, por ser un forum, tenemos este strap que no a mucha gente le encanta. A mí personalmente la verdad me gusta bastante. En la misma tacto de piel color cremita que hace que se vea bien. Se puede abrochar y se puede quitar. Si no te gusta, pues la verdad es que no tienes de otra más que cortarlo. A mí personalmente no me molesta para nada. Inclusive me gusta. Entonces es un detalle que obviamente le voy a dejar. Y tenemos también abajo de ese strap, tenemos esa lengüeta, amigos, que la verdad está en el mismo acabado de piel que se ve muy bonita. En ese color cremita. Todo, todo, todo de piel. Y lo que me gusta mucho es que hasta arriba tenemos esa etiquetita en color blanco con el logo de Adidas. Pero esa etiqueta está bastante chida, amigos. Porque por la parte de adentro tenemos el logo ahora de Orinoco. Y no solo eso, que realmente esta lengüeta está unida por velcro en la parte de atrás. Y si lo abres por ahí, revela pues este pequeño bolso que está. Pues está de un tamaño bastante grande donde ahí puedes guardar obviamente todas tus salsas. Puedes guardar el cilantro, la cebolla, por si se atraviesan unos tacos en el camino. Ya los tienes listos. Y es un detalle que me parece bastante cool porque no es una bolsita tan chiquita que no puedas meter más que una moneda de cinco pesos. Es una bolsita que neta sí le cabe porque va literalmente hacia toda la lengüeta. O sea, hay muy buen espacio. Todo el forro interno del sneaker, amigos, también está cubierto con esta piel. Pero ahora en color rojo que también se siente una calidad bastante buena. Siento que la verdad toda la piel y los materiales que utilizaron para este par es de muy 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 buena calidad y sin duda alguna no decepciona para nada. Y de hecho, ahí abajito tenemos también por la parte de adentro esa plantilla en color rojo que ya viene predeterminada y precortada a diferencia de las otras. Todo en color rojo con el mismo acabado de piel en la parte de arriba y el detalle de el Adidas Originals y obviamente también el logo de Taqueria Orinoco. Que de hecho, un detalle chido, amigos, es que justo cuando quitas la plantilla por la parte de abajo donde verían las costuras que normalmente no hay nada más que hilos terminados y ese tipo de cosas, tenemos un texto diciendo las mejores carnes, las mejores salsas, las mejores tortillas. Obviamente un lema y haciendo referencia a lo que es esta taquería regiomontana. Vámonos a la parte de la mediasuela, amigos, que tenemos obviamente esa mediasuela clásica de un From Low que ya hemos visto bastantito. Y finalmente, amigos, por la parte de abajo tenemos esa sualda igual bastante normalita de lo que hemos visto ya en un Forum Low en otras ocasiones con los mismos colorcitos de crema, rojos y obviamente ahí el punto de presión translúcido que también hemos visto en otras ocasiones. Lo chido aquí es que en ese punto translúcido, no sé si se alcanza a ver, y te voy a intentar poner obviamente una toma como siempre para que lo puedas apreciar mejor, pero tenemos ahí escondido el logo de Taqueria Orinoco también que está bastante chido, amigos. Siento que los detalles en este par no dejan de salir, o sea, por más que le busques y le busques vas a seguir encontrando detallitos y eso es algo que en ediciones especiales, colaboraciones, etcétera, a mí me fascina y es algo que pides, ¿no? Que estás emocionado por encontrar como el siguiente detalle y en este par neta no faltan ese tipo de detallitos. Como lo comentamos hace ratito, amigos, en esta línea de Delicious salió por una iniciativa por parte de Adidas donde agarraban diferentes ciudades alrededor del mundo y escogían un restaurante como icónico de cada una de estas ciudades con una comida representativa de la ciudad y eso hacía que trajeran una colaboración especial, ¿no? Dentro de este año específico hubo 11 ciudades distintas de las cuales la Ciudad de México participó directamente con la Taqueria Orinoco. Sin embargo, algo que creo que a veces es importante también mencionar es que la Taqueria Orinoco fue fundada aquí en mi ciudad de Monterrey y por eso es que estoy bastante emocionado por este par. Justo en la calle Río Orinoco en San Pedro Garza García en el Centrito Valle por eso es que se nombre esta Taqueria Orinoco porque empezaron literal en la calle Río Orinoco y es un spot que yo personalmente disfruto bastante. Es una de mis taquerías pues de las que más me gusta ir aquí en Monterrey al menos. Es como un estilo bien, bien característico y distinto a otras taquerías. Obviamente el tema como principal de que haya sido una taquería era un tema que iba como a causar mucha controversia en la gente pues obviamente hay mucha gente a la que tal vez no le gusta esta taquería cada uno de nosotros tenemos nuestros tacos favoritos si es que son de barrio si es que son caros si es que son medianos todos tenemos un gusto distinto y la verdad es que taquerías hay millones en México entonces no íbamos realmente a encontrar una taquería que represente a todo, todo, todo el país pero esta taquería a mí me encantó porque como te comentaba hace ratito lo que siempre me ha gustado de ellos es como que toda su estética su imagen, su branding y esto ha hecho que neta el par de mucho para verse bien en este tipo de colaboraciones obviamente a lo mejor no sé, en tu caso te encantan los tacos primo que están en tu colonia que están en un carrito pero pues esos tacos no tienen a lo mejor una imagen definida no tienen una identidad no tienen un logo que pues iba a ser muy difícil representar algo así o esa marca dentro de una colaboración a mí personalmente me encantó como te digo también entre esa parte como vamos a llamarla así como de mi orgullo regio de ver un comercio regio fundado en Monterrey colaborando directamente con una de mis marcas favoritas que es Adidas eso a mí me fascina y obviamente al ver eso cuando se empezó a confirmar que esto iba a ser algo que iba a suceder a mí me voló la cabeza o sea porque es algo que tenía que tener simplemente pues obviamente del lado mexicano es algo que está muy chido que vemos a México participando como país y específicamente la ciudad de México como esta ciudad que representó pues existen taquerías Orinoco en la ciudad de México pero el hecho de que esta taquería empezaba en Monterrey es algo que a mí me fascina y es como ese pedacito regio que está literalmente creado en Monterrey para el mundo a mí me encantó es una colaboración que creo mucha gente tal vez no le encantó tanto obviamente como te digo entre el tema lo mejor personal de tal vez no les gusta en general la taquería y está bien pero a mí a mí me fascinó es una colaboración que me habló mucho y que me puso muy feliz y me encanta esto siempre lo he dicho y lo he hecho en otras ocasiones en otros videos en otros en vivos yo siempre o sea algo que a mí me encanta y un punto de este canal en general es obviamente seguir creciendo como la cultura de los tenis en mi país y específicamente en mi ciudad que es en la que nací crecí y aquí vivo y el ver esto como esta primer piedrita me hace soñar muchísimo y me hace seguir creciendo y creyendo en que va a haber muchísimas cosas más adelante para México y para Monterrey lo cual me emociona muchísimo y esto es algo algo de lo que estoy muy feliz la verdad estoy muy feliz de haberlo conseguido me gustó muchísimo muchísimo toda la ejecución del par toda la idea del par toda la el marketing también del par y es algo de lo que definitivamente no me podía perder en este año y ni siquiera sabía que venía hace unos meses esto fue algo que me agarró de sorpresa y aún así dije ¿sabes qué? vente para acá vamos a rockear el precio de esta colaboración amigos fue en México de 2,999 pesos cada una de las ciudades de hecho tuvo sus diferentes lanzamientos pues en ciudad y es si tú quisieras como conseguir el pack completo tendrías que haberlo conseguido en las diferentes ciudades donde salió y eso es lo que se va a volver un poquito complicado aquí en México obviamente pues nos llegó este y en otras las ciudades pues van a estar los diferentes fue de 3,000 pesos y salió prácticamente en todos lados a través de la app de Adidas Confirm a través de todas las tiendas de energía inclusive también la tienda de Invictus y la tienda de TAF que son las cadenas grandes aquí en nuestro país también tuvieron este lanzamiento y fue un lanzamiento que sin duda alguna a pesar de que sí había mucha gente muy interesada como yo fue un lanzamiento que fue algo lento para terminarse o sea muchas personas inclusive al momento de explorando este video todavía quedan algunas tallas en algunas de las tiendas y fue un parque pues sí duro y realmente si lo querías lo podías conseguir a mí me tocó inclusive ver cuando fui a recoger mi par gente adulta que estaban emocionados por conseguir el par gente que no tiene ni idea de cómo funcionan los lanzamientos de tenis meterse y esto es algo de lo que ayuda a eso a seguir creciendo la comunidad de los tenis porque a lo mejor la gente que no tiene ni idea de todo este mundo empiezan a ver esto porque les gusta la taquería porque la frecuentan y dicen ay oye yo quiero esto se ve chido me gusta y empiezan ahí a lo mejor a meterse a lo mejor esta es la entrada de todo este mundo y eso es algo bastante chido de lo cual yo siempre voy a defender sea cual sea la colaboración pero bueno amigos estos fueron las aidas for Morinoco la neta estoy bastante emocionado es un par que me emociona mucho de tener es un par bastante especial en mi colección al menos de manera personal quiero que me cuentes acá abajo en los comentarios qué opinaste acerca de esta colaboración y esperemos que eventualmente en los siguientes años volvamos a tener este tipo de otras nuevas ediciones de Adilicious y cuéntame acá abajo qué otros restaurantes o qué otras comidas representativas deberían de escoger más adelante en el futuro algunas marcas para representar a México déjalo acá abajo en los comentarios ya sabes que me encanta leer tu opinión ahí abajito si te gustó este video no te olvides de dejar un like de suscribirte quieren muchas cosas más amigos yo soy Mau y nos vemos a la que sigue chau